Mmm, sabor, aromas, textura. Luces, cámara y sazón desde tu cocina. Gracias por seguir en su fiel sintonía de luces, cámara y sazón. Y me encuentro súper bien acompañada con el docente Bernardo Herrera, quien nos va a platicar un poco acerca de lo que es el Instituto Tecnológico y lo que está ofreciendo ahorita para iniciar año. Así es, Sara, y fíjate que hay mucho que hablar, la verdad, acerca del Centro Tecnológico, Hotelería y Turismo, aparte de todos los centros del Tecnológico Nacional, que son más de 45 centros, casi tenemos 46 centros, y prácticamente el Centro Tecnológico, Hotelería y Turismo, que ofrece diferentes carreras técnicas, tenemos, por ejemplo, la carrera de cocina y gastronomía, tenemos la carrera de servicio, tenemos la carrera de recepcionista de hotel, de guía turístico, tenemos la carrera de todos los chicos que vienen y trabajan con las habitaciones que quedan lindísimas en los hoteles. Me comentaron de que tenían 66 carreras, así es, y están aperturando todas ahorita las matrículas, ¿verdad? Así es, estamos preparándonos pronto para el siguiente semestre y eso tendremos informaciones siempre en las redes sociales, en Facebook y en la página principal del Tecnológico. Y la meta de educación técnica son 39 mil estudiantes para nuevo ingreso, imagínense ustedes, tienen la oportunidad de poder estudiar un oficio y los requisitos son meramente... Básicamente, mira, son sencillos, Sara, tenemos tercer año aprobado en algunas de las carreras técnicas y también tenemos que, con la secundaria aprobada, y tu cédula en mano y listo, tú puedes aplicar para estar en nuestro Tecnológico. Lo mejor de todo es que es totalmente gratis, ustedes pueden aplicar, escribirles, ¿dónde los pueden encontrar en redes sociales o cómo los pueden buscar? ¿Algún número de teléfono que los pueda dar? Ok, en el caso del centro, 2255-9120 y en redes sociales como Centro Tecnológico de Hotelería y Turismo o Tecnacional. Así que, Sara, pues, estamos encantados de estar acá y poderles decir a todas las personas que nos están viendo este día viernes acerca de todo lo que nosotros podemos ofrecer. Así es. Yo estoy encantada también de tenerlos aquí porque ustedes vienen en realidad a enseñar lo que se está enseñando en el instituto y aquí los muchachos vienen a dar fe de eso, del profesionalismo, el vocabulario que ustedes utilizan que es súper diferente y se ve en realidad que los muchachos están esforzados y eso que aún no han terminado. Así es. Y en realidad esto impulsa a que las personas quieran estar con nosotros, poder ser un técnico en cocina, poder ser un técnico en especialidad de barman, por ejemplo, los que hacen los cocteles en el servicio de un restaurante y todo esto nos trae gratificación para nosotros los docentes que día a día también nos vamos capacitando. El Tecnológico Nacional se ha esforzado por capacitar a todos sus docentes durante varios años y en lo personal, pues, he pasado por varios cursos tanto de la forma como enseñar y también en la parte técnica. Y fíjate, Sara, que nosotros en cocina, por ejemplo, que es mi especialidad, es mi rama, que me encanta, de hecho, tenemos tres niveles de cocina. En el nivel uno, los chavalos empiezan con una clase que se llama Técnicas Básicas de Cocina y Manipulación e Higiene de Alimentos, aparte que llevan clases transversales y clases virtuales que los ayudan a solidificar y complementar todo el conocimiento que ellos necesitan. Y, por ejemplo, Cocina 1. Te voy a hablar un poquitito, ¿verdad?, de cada uno de los niveles. En Cocina 1, el chaval va a aprender métodos y técnicas de cocina, lo más básico, como cuando estamos en matemáticas, Sara. Claro que sí. Sumar, dividir, multiplicar. Usar los cuchillos, me imagino. Lo más básico, utilizar los cuchillos, cómo tienen que andar, su vestimenta. El tipo de tabla, porque he visto que usan diferentes tablas de colores. Y cada color, pues, tiene un resultado final y un ingrediente en el que tienen que cortar, básicamente, para que no haya una contaminación cruzada. Pero hablando un poco también de Cocina 1, los chicos tocan las cucharas nicaragüenses, Sara. Aprenden a hacer un bao, aprenden a hacer carnes menuzadas, vigorón, chacho con yuca, hasta que nos da hambre hablar de todos esos platos que nosotros nos comemos y nos encantan, de hecho. Ok, ¿y en el curso 2? En el nivel 2, ya los chavales empiezan a afilar un poquito más los cuchillos. Ya el profesor es más exigente, tiene que estar ahí encima. Llega un mesero, pone una comanda ahí, cordón blue, con vegetales salteados, en la salsa vino blanco. Ya como a presión. Y listo, hay más acción. Y los chavalos tienen que aprender a saber... A lidiar con ese tiempo. Conocer el tipo de plato, las medidas en pulgadas de un plato. ¿Cuál es la temperatura a la que un plato debe salir al restaurante? A veces uno cree que estar en un restaurante es solo montar unas cuantas cosas y va para afuera. Hay muchas cosas antes que tienes que aprender para poder llevar a cabo ese trabajo. Aprenden a hacer platos internacionales, Sara. Un poquito de cada uno, de Francia, de Italia y también nicaragüenses. Porque nosotros tenemos platos que podemos ofrecer en un restaurante también. Y cuando nuestros chavalos ya se han fortalecido en las técnicas de restaurante, pasan también comida rápida. También hacen postres de restaurante. Postres fríos. Que eso lo van a practicar en los hoteles. O sea, el cocinero también tiene que saber un poco de elaboraciones dulces. Exacto. Y una vez que pasan esta segunda etapa, llegan a los chicos que tenemos el día de hoy, Cocina 3. Ellos están iniciando. ¿Y qué es Cocina 3, Sara? Fíjate que básicamente es crear algo nuevo. Ya tú tienes las bases para cocinar. Y te voy a poner un ejemplo. En una ocasión, uno de los chavalos tenía un problema en cocina. ¿Y cuál era? ¿Qué iba a hacer con los frijoles? Frijoles aquí en Nicaragua, ya hemos de todos lados, ¿verdad? Y es fácil. Ya sea en una mentecita, no frijoles cocidos. Pero de repente dice, quiero hacer algo con los frijoles. Bueno, entonces él dijo, voy a trabajar los frijoles para hacer una pizza. Entonces, la masa del pan que hacen con harina básico, hizo una harina de frijoles. Y la harina de frijoles sacó una masa de pan de frijoles. Para representar un poco Nicaragua con la cultura italiana. Así que hay muchas cosas y mucho desempeño y muchas cosas creativas que nosotros logramos. Y el docente, junto con los alumnos y todo el cuerpo de dirección del centro, nos estamos esforzando en realidad por afinar estos chavos y que puedan ir a un sector a competir. No a quedarse ahí estancados. A competir y luchar y demostrar que en realidad la cocina requiere mucho esfuerzo, estudiar y poner todo amor de parte de nosotros también. Así es. Y estoy segura de que dentro de alguno de sus estudiantes vamos a encontrar ahí un próximo pudiente para la estrella Michelin. ¿Verdad? Porque yo creo que la verdad es que estos muchachos tienen muchísimo talento y sobre todo es el amor que le tienen a la cocina. Porque cocinar es amor. Estoy encantada de tenerlos aquí. Me encanta ya sentir los olores de la cocina y cómo estos dos jóvenes están ahorita a prueba de fuego. Yo quiero aprovechar el momento para enviar saludos especiales a una televidente que nos escribió y está pendiente de luces, cámara y sazón. Ella es doña Luz Marina Gutiérrez, que está de cumpleaños hoy viernes. Felicidades hasta Granada, doña Luz Marina, que pasen un cumpleaños súper alegre con todos sus seres queridos. Y algo más que agregar o pasamos a ver qué están haciendo los muchachos. Ok. Vamos a pasar a ver qué están haciendo los chicos, ¿verdad? Luz Marina Gutiérrez, que está de cumpleaños.